bien en este espero último vídeo de esta serie sobre la primera práctica del micro tick vamos a ver un concepto importante en los routers que es el concepto de cortafuegos vamos a ver oa diseñar una serie de reglas para que el proteger el router y proteger los equipos que estén conectados a ese router es decir que solamente permitir aquellas conexiones o aquellos paquetes que nosotros queramos e impedir el resto de conexiones que pueden ser en algún caso maliciosas bien vamos a ver o empezar con una serie de conceptos sobre el firmware del micro tick el primer concepto es donde está el firmware ya lo hemos visto porque hemos añadido en el apartado 7 una regla a la tabla nat está en ip firmware hay una serie de pestañas la pestaña más importante que más vamos a trabajar es la pestaña de filter routes rules perdón reglas de filtrado y eso corresponde con lo que se conoce como tabla filter también es ir existe la tabla nada de la que ya hemos trabajado fijaros que haya una regla y la tabla manga por ejemplo para marcar paquetes pero nosotros nos vamos a centrar en esta parte del vídeo en la tabla filter bien el segundo concepto que tenemos que tener claro es que cuando añadimos una regla hay tres cadenas en la tabla filter tres cadenas a considerar bueno vamos a tener que hacer una pequeña un pequeño cambio en la configuración de la máquina porque si nos fijamos creo que no tengo posibilidad de acceder a todo el menú como veis aquí hay parte que se nos queda sin ver y por lo tanto como sí que vamos a necesitar ver todas las condiciones de la tabla filter vamos a hacer una pequeña un pequeño cambio en la ordenador de administración del router microtip bien vamos a hacer ese cambio antes de seguir cerramos aquí este esta consola nos vamos a setup nos vamos a configuración x vídeo vamos a wizard guiado configuración guiada vamos a probar que pruebe todos los modos y vamos a elegir el lugar de 800 x 600 que es el que tenemos seleccionado por defecto vamos a seleccionar 1200 x 800 que nos va a dar más margen con 16 colores yo creo que es más que suficiente vamos a darle ok y ya tenemos la máquina configurada con más holgura bien vamos el problema está en que vamos a tener que ir hacia arriba y hacia abajo en la pantalla vale pero tenemos mejor control de la visualización del windows vamos a comunicarnos otra vez con el windows aquí veis que lo ha detectado nos conectamos vamos a ok vamos a ampliar esto y aquí si tenemos ip nos vamos a fide word esto lo subimos y cuando le demos a más tenemos más margen para ver todas las opciones que nos interesa en el caso de que no tengamos aquí posibilidad de verlas todas nos saldríamos y con esto podríamos ver todos las opciones vale ya estamos preparados para continuar con el vídeo bien el vídeo comentaba que había en la tabla filter había tres cadenas y hace y es importante entender cuando utilizar cada una de ellas bien si nos vamos aquí y abrimos la pestaña vemos que está la cadena forward la cadena input la cadena output qué significa esto pues significa en los paquetes el estado de los paquetes en el momento que vamos a filtrar si elegimos la cadena forward ese paquete está en tránsito es decir está atravesando el router por ejemplo se ha originado en la lan y va hacia la one o se ha originado la one y va hacia la lan atravesando el router eso sería la cadena forward la cadena input lo que hace el paquete es entrar o intentar entrar al router está en ello y el output es cuando el paquete se genera en el router y sale desde el propio router generalmente las reglas de filtrado se producen en input y forward en la de output como previamente hay que tener acceso al router para poder mandar un paquete desde ahí y ya hemos filtrado la entrada en el router pues generalmente la cadena output no se utiliza bien vamos a seguir el manual como hacemos siempre nos vamos a el guión y vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar es el punto 9 y de configurar un cortafuegos muy básico que mediante reglas en la tabla filter nos protege al propio router cadena input y a los hosts conectados a el cadena forward bien vamos a ver el primer punto el primer punto dice en la cadena input y en la forward le digo a rechazar conexiones inválidas hay otro concepto importante en el cortafuegos que es el estado de la conexión es decir vamos a ir primero a filtrar la cadena input deciros que las reglas se van comprobando de la parte de arriba a la parte de abajo es decir desde la primera cadena regla que pongamos hasta la última es decir que es importante también el orden en el que coloquemos las reglas del cortafuegos bien el input la primera regla dice que rechacemos todas las conexiones inválidas nos vamos a el estado de la conexión y en el estado de conexión como veis hay cuatro estados bueno en realidad cinco el que tenemos nosotros que marcar es el inválido no marcar este que hay aquí a la izquierda porque sería justo lo contrario bien en la cadena input los inválidos y lo siguiente la acción bien comentamos antes de ir a la acción también comentamos los diferentes estados en los que puede estar una conexión puede estar cuando iniciamos una conexión el estado es new cuando esa conexión ya sea establecido es established cuando hay una conexión por ejemplo de control ftp que abre otra conexión para los datos esa segunda conexión está en el estado relacionado related y cuando no se ha traqueado es decir no se ha seguido o no 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 se tiene seguimiento de esa conexión está en un traque vale pues vamos a poner los inválidos y la acción que es lo siguiente que tenemos que hacer que es la acción pues lo que se tiene que hacer con los paquetes que cumplan las condiciones que le hayamos colocado en la pestaña general o avanzado pues la acción que vamos a tener que hacer la elegimos de una lista en este caso vamos a rechazar para rechazarlo para rechazarlo tenemos dos opciones o rejet o drop elegimos drop para no dar ninguna pista o no mandar un paquete y cmp de vuelta al al origen del paquete al equipo que haya mandado el paquete le damos ok y ya tenemos como veis bloqueadas las conexiones inválidas la cadena input vamos a añadir una regla nueva que va a ser en general va a ser en la propia cadena forward va a ser conexión estado va a ser el mismo que el anterior inválido y vamos a la acción dropear aquí lo tenemos en la cadena forward con eso ya hemos acabado el primer punto del cortafuegos lo que hacemos es evitar que conexiones inválidas entren o atraviesen el router bien vamos al guión en el guión la segunda parte que tenemos que hacer del portafuegos es en la cadena input permitir conexiones desde ether2 admin y desde la lan y conexiones ya está establecidas y rechazar el resto bien esto lo vamos a tener que hacer con varias reglas es decir la política va a ser permitir ciertas cosas y si una de esas si cualquiera de esas cosas no se cumple rechazar el resto vale para antes de hacer esta estas reglas lo que vamos a hacer es una lista que vamos a llamar precisamente lan 1 que no se englobe los interfaz que necesitamos para aplicar la regla en en este caso no haría mucha falta porque tenemos un bridge que engloba a los tres a las tres y pez o las tres interfaces por donde vamos a conectar equipos de la lan 1 pero para que sepáis exactamente cómo se hace esto vamos a ir a la configuración hay que seleccionar ip firewall y en la pestaña address leads que tenemos por aquí he comentado que no haría falta en este caso pero esto nos da la versatilidad de crear listas con rangos y con y con sus redes y darles un nombre en este caso voy a darle el nombre lan 1 y voy a decir que va a ser la 192.168.150.0 de tipo c y le voy a dar ok de forma que en la tabla de filtrado podamos referirnos a esa lan 1 de manera más cómoda bien hemos dicho que en esa regla lo que vamos a hacer es permitir conexiones desde ether 2 de administración y desde la lan 1 bien pues vamos a irnos a más vamos a general en este caso vamos a permitir conexiones entrantes por lo tanto input vamos a decir que el interfaz de entrada vamos a seleccionar el ether 2 de administración y la acción aceptar y ok ya tenemos la primera regla la segunda regla va a ser muy similar va a ser en la cadena input la interfaz de entrada perdón en avanzado porque aquí no está en avanzado vamos a poner que las direcciones de origen van a ser la lan 1 que la tenemos creada y la acción igual que antes aceptar y ok es conveniente etiquetar o tenemos la posibilidad de poner comentarios a las reglas esto es muy útil a la hora de identificar por ejemplo podemos comentar esta y decir permitimos conexiones entrantes conexiones desde el interfaz de administración fijaros que el comentario se coloca aquí y entonces sabemos que esta regla que le sigue hace exactamente eso aquí podríamos comentar también y decir permitimos conexiones entrantes desde lan 1 de forma que es mucho más cómodo después a la hora de revisar donde hemos metido la pata pues ver lo que intentaba hacer cada una de las reglas bien vamos aquí le damos a el más por último había que irnos a la cadena input y permitir independientemente de donde vengan las conexiones relacionadas con la anterior creo que era eso lo que tenemos que hacer vamos a revisar nos vamos a nuestro guión y dice conexiones tal tal esto ya lo hemos hecho y conexiones ya establecidas no relacionadas establecidas rechazar el resto vale es lógico bien pues vamos a la configuración en lugar de relacionadas establecidas vale es decir que aunque no hayamos iniciado nosotros si ya la conexión se ha realizado por otro sistema pues que nos permita eh o acepte esos paquetes vale aceptar vamos a comentarla nos situamos sobre la regla le damos comentario permitir permitir conexiones ya establecidas vale le damos ok en realidad podemos editar el comentario permitir conexiones entrantes ya establecidas ya establecidas vale y ahora por último la política buena de cortafuegos es el resto de cosas en la cadena input las vamos a dropear es decir no ponemos ninguna condición y en la opción vamos a elegir drop de forma que los paquetes que no cumplan nada de lo anterior lo rechazamos podemos por ejemplo comentar rechazar el resto y ok bueno rechazar el resto ¿de qué? pues el resto de las conexiones entrantes bien y con eso tenemos ya protegido de alguna manera al propio router el propio router como veis solamente se permiten conexiones entrantes desde LAN 1 o desde la interfaz de administración y las conexiones que aunque no se hayan iniciado en esos puntos las hayamos establecido desde ahí vale el resto se impide su entrada en el router bien ahora vamos con lo que se llama la cadena forward la cadena forward lo que va a hacer no es proteger al router en sí sino lo que vamos a proteger son los interfaces o la perdón los hosts que van conectados al propio microtik vale entonces vamos a leer lo que tenemos que hacer y es en la cadena forward permitir conexiones nuevas desde la LAN 1 aceptando después las conexiones establecidas y relacionadas y rechazar el resto es decir que vamos a a ver nos vamos a la configuración vamos a añadir la regla vamos a ir a general cadena forward cadena forward cadena forward y el interfaz digo perdón el la lista de direcciones de origen va a ser LAN 1 en general tenemos que poner que la conexión el estado de la conexión es nueva es decir vamos a permitir conexiones nuevas desde la LAN 1 la opción va a ser aceptar ok vamos a comentarla el comentario podría ser permitimos conexiones originadas no conexiones nuevas mejor originadas originadas en LAN 1 que intentan que atraviesen el router si solamente pusiéramos esta regla no tendríamos conexión a internet ¿por qué? porque podríamos iniciar la comunicación estableciendo una conexión nueva pero no podríamos recibir la respuesta desde el servidor de internet ¿por qué? porque todavía no hemos permitido la vuelta del paquete para permitir la vuelta del paquete lo que hay que hacer es otra regla que va a estar dentro de la cadena forward y que la conexión de estado va a ser establecido y relacionado es decir que si nosotros hemos iniciado una conexión por ejemplo porque nos hemos intentado conectar a un servidor web nosotros la iniciamos y la vuelta será de una conexión ya establecida por nosotros y por lo tanto la permitimos bien la acción va a ser aceptar aquí no ponemos ninguna ninguna lista porque el servidor de internet no sabemos cuál es en principio si tuviéramos que indicarle todos los posibles orígenes no tendríamos espacio suficiente por lo tanto aquí todo vale entonces podemos poner como comentario permitimos conexiones en tránsito establecidas y relacionadas vale y ya por último si no cumplen ninguna de estas condiciones es decir si no somos componentes de la LAN 1 y hemos establecido hemos iniciado la comunicación ni somos cualquier otro que la conexión ya sea establecida o relacionada o sea que tenga relación o con la que hemos abierto o sea establecida con respecto a la nueva que hemos iniciado nosotros si no se cumplen cualquiera de estas dos lo que hacemos es rechazar el resto de paquetes por lo tanto nos vamos a general forward no ponemos ninguna condición y en acción le decimos drop y ok vale esto hay que tener muy en cuenta el orden si el drop lo pusiéramos antes de las dos reglas que hemos colocado anteriormente impediríamos cualquier tipo de comunicación no tendríamos por ejemplo internet es decir la regla drop hay que colocarla siempre al final bien con esto hemos acabado la configuración del firewall y vamos a comprobar una cosa que viene en el propio guion y que nos va a dar una idea de como tenemos que ir ajustando las reglas si leéis atentamente los tres apartados del firewall os daremos cuenta que no podremos conectarnos a internet desde el ordenador de administración vamos a comprobarlo primero es decir nos vamos a ir al ordenador de administración que es este nos vamos a tools por ejemplo bueno esto sería ir desde el microtip no nos interesa ir desde el propio ordenador nos vamos a una consola del ordenador de administración una solo tenemos bastante nos vamos a ir a ping 8.8.8.8.8 antes podíamos conectarnos y ahora como veis no nos deja conectarnos a internet es decir hemos transmitido 5 paquetes y hemos recibido 0 cuál es el motivo exacto de que no nos dejen bien si volvemos otra vez a la configuración del router que la tenemos por aquí abajo aquí a ver aquí y subimos para arriba este es un poco el problema de tener una pantalla un poco más pequeña de de lo que nos saca el microtip bueno aquí estamos ya otra vez veremos que hemos permitido conexiones nuevas originadas en la luno que atraviesan el router pero no hemos comentado nada de la o el interface de administración es decir no damos permiso para iniciar nosotros la comunicación o la conexión desde el ordenador de administración entonces tenemos que irnos a crear una nueva regla de forma que en el apartado general vamos a forward nos vamos a forward efectivamente nos vamos a que el interfaz de entrada va a ser el de administración de acuerdo y después le decimos que la conexión está en estado nuevo y en la acción le damos a aceptar fijaros que la regla se coloca por defecto al final si la colocamos y la dejamos así y volvemos otra vez a comprobar si tenemos internet vamos a a ver si podemos esto tirarlo eso es tirarlo un poquito más abajo aquí está vemos que seguimos sin tener internet cuál es el motivo pues el motivo está en que la regla la hemos dejado por debajo de la regla que dropea todo la tenemos aquí si está por debajo primero rechazaremos y por lo tanto no tiene sentido aceptar después solución tenemos que pinchar en la regla que acabamos de hacer nueva y subirla hasta colocarla al mismo nivel que está la regla de permitir el LAN 1 si fijaros que al mover la regla automáticamente volvemos a tener internet en el ordenador de administración podemos poner esto podemos como último punto para no olvidarnos poner un comentario y ese comentario vamos a abrir esto ese comentario puede ser permitir conexiones nuevas en tránsito desde el interfaz de administración le damos a ok y con esto hemos finalizado ya la práctica sobre el router microtik hemos hecho una configuración básica vamos a repasarla si queréis vamos a salir de aquí nos vamos al guión nos vamos a la página 1 vamos a ver cuál es la configuración final la tenéis aquí hemos hecho una configuración básica cableada que puede estar en algún hogar que simplemente escoger el microtik y que podamos tener internet en una serie de bocas del microtik independientemente de en qué boca conectemos nuestro ordenador va a recibir una IP un gateway por defecto y unos DNS para poderse conectar a internet de forma cómoda y sencilla después tenemos una boca reservada para administrar el router microtik con una dirección estática que tendremos que ajustar en el propio equipo para podernos conectar y poder configurar hemos conectado un hemos eliminado el usuario admin hemos colocado otro aquí la contraseña es muy débil en la realidad tendríamos que conectar una contraseña mucho más fuerte pero sí que es una medida de seguridad eliminar el usuario admin o por lo menos deshabilitarlo y conectar o colocar un nuevo con otro nombre para que actúe como administrador del equipo y hemos sabido configurar tanto de HCP clientes como servidores hemos configurado también un bridge es decir he intentado que la práctica sea una configuración básica del router microtik y aprendamos por ciertos menús y opciones que tiene este dispositivo os espero en la siguiente práctica hasta luego que se hagan que se hagan un parque de HCP cliente